Muy pero muy buenas noches, estamos ya en vivo, esto es Santo y Pecador. Estamos con el diputado Eduardo Pastoriza de el bloque unipersonal Postura Justicialista. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por visitarnos. Muchas gracias a usted por invitarme. Bueno, fue el primer invitado de otro ciclo donde usted empezaba a hacer sus armas políticas, su presentación en sociedad, donde además era candidato a diputado provincial por el Frente Tercera Posición y ahora lo tenemos nuevamente acá. Así es, además fue mi primera entrevista, mi primera experiencia de una entrevista así pública. Usted fue muy bueno conmigo, me la hizo fácil. Bueno, ¿cómo se sintió esa vez? Bien. La verdad que después no hablamos mucho. Sí, pero me sentí muy cómodo, lo recuerdo, lo tengo muy presente. Usted, les reitero, me la hizo fácil y fue un diálogo franco, bueno, fue muy bueno. Para nosotros también, la verdad, fue un placer y fue una muy buena entrevista. De hecho, en la presentación de este ciclo usted sale en la publicidad, así que... Muchas gracias. Bueno, diputado, vamos a hacer un repaso por muchos temas que tienen que ver con la realidad política provincial. También vamos a hablar un poquito de lo que pasa a nivel nacional, ¿eh? Pero hay temas importantes, ¿no? Y temas que preocupan mucho a la sociedad. Que por ahí la clase política cree que no le interesa, pero la gente está ávida de saber qué pasa, por ejemplo, con la minería. Hace muy poco el Consejo Deliberante de Andalgalá, por unanimidad, presentó una ordenanza, fue aprobada por unanimidad, como bien recién decías, sobre la oposición a la explotación a cielo abierto de la minería. Y usted estuvo hablando ahí con los concejales, usted es un tema que sabe mucho, que siempre está opinando, presentando iniciativa en la Cámara de Diputados. Bueno, cuéntenos un poquito qué pasó en esa reunión, porque estuvo el Intendente Páez también. Sí, yo fui a Andalgalá probablemente un mes antes de que ellos hayan aprobado esa ordenanza y luego la haya promulgado el Intendente, justamente a dialogar de estas cosas. Yo les llevé mis proyectos, lo que yo he podido conocer a lo largo de todo este tiempo de estudiarlo, creo que lo he penetrado bien al tema, y tuvimos un diálogo en ese sentido. Yo tengo presentado algunos proyectos, algunos en relación a lo que yo considero que ha sido la estafa económica que se le ha hecho a Catamarca, y fundamentalmente a Andalgalá, y proyectos más recientes de este año en relación al cierre de minas, que es un tema que a mí me preocupa y mucho. Todo un día prácticamente, con el Intendente y con todos los concejales, dialogando de la temática, que ellos la conocen mejor que todos nosotros. Bueno, fue muy productivo, fue algo que a mí me gratificó, he podido entender el pensamiento de los andalgalenses, he dialogado con muchos de ellos, vengo yendo hace ya bastante tiempo, y bueno, en definitiva, ¿cómo no respetar un instrumento que surge de los representantes genuinos del pueblo de Andalgalá? A ver, en términos democráticos, los representantes del pueblo de Andalgalá, que son 20.000 habitantes, genuinamente elegidos, aparte hace muy poquito, han tenido una expresión contundente en relación al tema, y a ellos nadie se las cuenta, ellos la conocen muy bien, yo entiendo sus temores. Y básicamente lo que están haciendo es defendiendo la vida. ¿Cómo no me voy a solidarizar yo con eso, siendo que soy justicialista? El justicialismo, usted bien lo sabe, es un movimiento profundamente humanista y cristiano, que pone al ser humano en el centro de la realidad. Y los andalgalenses, lo que están haciendo es eso, no quieren morir envenenados. Conoce su realidad, yo en aquella reunión les pregunté, ¿cómo está Andalgalá? Comparemos Andalgalá hace 20 años y Andalgalá hoy. Y hoy Andalgalá está peor que hace 20 años, tiene mayores necesidades. ¿Cómo me explica usted que un pueblo que ha tenido las riquezas más importantes, porque bajo la lumbrera ha sido una de las minas más importantes del mundo, del mundo, ¿cómo es posible que un pueblo haya tenido eso en su suelo, que Dios ha puesto para el disfrute de ellos, y que hoy tenga más necesidades que las que tenía cuando inició este proceso minero, en el cual además se les prometió un desarrollo exponencial. Iban a ser la ciudad más importante del noroeste argentino. O sea que es comprensible, ellos conocen, conocen de esto. Y por otro lado, el potencial peligro que tienen ahora de una muy grave contaminación de su medio ambiente. Y por supuesto hay que respetar esa posición que tienen ellos de defender su vida. Una cosa es la cuestión económica, que tiene que ver con la regalía, lo que sale de la explotación de ese yacimiento, y otro tema es lo que usted está diciendo, ¿no? El tema de la salud, de no morir envenenado, del tema del agua, de lo que consumen ahí. Y muchas veces se lo pintaba como el pueblo dividido, ¿no? Y si Andalgalá está dividido, los que quieren la explotación de la minería como único recurso además de salida laboral, y otro que se oponen porque, todos estos problemas que recién usted enumeraba muy gráficamente, ¿están así, están tan divididos, es 50-50? Bueno, eso ha cambiado, eso ha cambiado, porque después de 20 años de explotación minera, ya promediando la finalización del yacimiento, ellos claramente se dan cuenta de lo que acabamos de hablar. Andalgalá está peor que hace 20 años. ¿Cómo es eso posible? Incluso yo he presentado un proyecto en la Cámara donde hago un cálculo de la estafa que se le hace a Catamarca por el contrabando de minerales, que en definitiva, minerales que se han extraído y que no se han declarado. Claro. Y ellos lo entienden perfectamente bien porque no han visto los beneficios. Y fruto de ese cálculo hemos calculado cuáles son las regalías que ellos debieron haber percibido y créanme que son mucho más de las que realmente recibieron. Pero eso es la empresa que está explotando, pero también, digo, hay una complicidad del Estado provincial que debería haber controlado. Bueno, vea, bajo la lumbrera la explota IMAD. Sí. IMAD está conformada por la provincia de Catamarca, el Estado Nacional y la Universidad Nacional de Tucumán. Ahí están las responsabilidades. Y, perdón, y a Lumbrera la explota una UTE conformada por IMAD y minera Lumbrera Limited. Esos son los responsables. Esa es la empresa que lo explota, no hay otro. No hay que buscar mucho más lejos de eso. O sea que, en definitiva, sin duda, tienen todos que ver. Esto fue un gran negocio, pero para algunos vivos, digo, algunos pícaros. Bueno, mire, lo que seguro no ha sido un negocio para Catamarca. Lo que seguro no ha sido. La mina más importante, una de las minas más importantes del mundo. Riquezas inconmensurables. Yo les reitero, ese proyecto que yo presenté, que en definitiva lo que pido es el estudio volumétrico del yacimiento. Yo lo que estoy pidiendo es que lo midan, porque ahí vamos a saber exactamente cuánto es lo que había, cuánto es lo que se dijo que había, porque hubo estudios al respecto, y lo que realmente ha quedado ahora queda un gran open pit de gigantescas proporciones. Bueno, se ha hecho toda la explotación y los catamarqueños seguimos con profundas necesidades. No lo logro entender. Claro. No es... Y digo, también se puede saber, por ejemplo, ahora, así a un cálculo estimativo, cuánto es la plata, el volumen de dinero que... Totalmente. Totalmente. Para eso es necesario conocer los contratos. Los contratos que no creo que ningún catamarqueño los conozca. ¿Y ustedes, como representantes del pueblo? Nosotros lo hemos pedido. Yo lo he pedido con innumerables proyectos en todos los ámbitos institucionales posibles. Y no he obtenido respuesta. De la misma manera que tampoco obtuve respuesta en relación a este cierre de mina que le digo una cosa, Juan Carlos, es muy grave. Es muy grave lo que va a suceder en Andagalá y en todo el oeste catamarqueño porque la contaminación puede llegar incluso hasta la ciudad de La Rioja, hasta la provincia de La Rioja en Aymogasta. Es muy grave. Tampoco puedo, he podido obtener información y eso que he presentado en los distintos estamentos competentes todas las preguntas y las demandas que como representante del pueblo creo que es mi obligación consultar. No existe respuesta. Pero uno cuando oculta un contrato de esta naturaleza digo que algo esconde, sino cuál sería el motivo de no presentarlo, de no darle a quienes... No encuentro ninguna otra explicación, por supuesto. No encuentro ninguna otra explicación. Por ejemplo, la provincia de San Juan es una provincia donde también hay yacimientos mineros, pero el pueblo tiene una clara decisión de no permitir y muchas veces ha logrado estos cometidos por lo menos por un tiempo de que no suceda esa explotación. ¿Qué pasa, por ejemplo? Es lo que está ocurriendo acá. La licencia social se ha perdido. Y es lo que está pasando con Agua Rica. Los andalgalenses no quieren morir envenenados. Y se oponen a esa explotación porque lo conocen, saben la experiencia que han vivido y el que se quema con leche ve la vaca y llora. Y las autoridades, digo, el Estado, ya sea municipal, el andalgalense o el provincial, la gobernadora, el secretario de minería, ¿tienen esta visión que usted tiene? Porque digo, podemos llegar a un grave problema, ¿no? Sí, la verdad que el problema que se avizora es muy grave. No sé si lo entienden de esta manera. ¿Usted no habló con ellos? No. No. No, no lo hablé al tema con ellos. No obtuve las respuestas que pedí. O sea que, digamos, ese diálogo está trunco. Claro. Porque yo pedí respuestas, aparte, en los ámbitos democráticos correctos. Y no la obtuve. No la obtuve. Hemos recibido incluso una respuesta por escrito donde se nos dice que la Secretaría de Minería no es la entidad competente en relación a estos temas. Yo en aquel momento me preguntaba, bueno, ¿a quién le pediremos? ¿Al secretario de Minería de La Rioja? O de... No sé. Y bueno, pero a partir de ese momento yo me barajo o me manejo con la autodeclarada incompetencia. No consulto más. Y bueno, capaz que usted en la Cámara diputado puede presentar algún proyecto referido al deporte y le pregunta a Michonne y capaz que ella obtiene alguna respuesta. Digo, porque esto la verdad es gracioso. Gracioso por un lado pero también preocupante porque ellos como funcionarios públicos tienen responsabilidades y tienen la obligación de responder los pedidos de los diputados provinciales. sí. Sí, sin embargo Juan Carlos somos todos los catamarqueños. Por eso ustedes representan a todos los catamarqueños. Somos todos los catamarqueños los que necesitamos respuestas y los que tenemos que luchar por la respuesta. A decir verdad los gobernantes responden también a las demandas del pueblo. Si el pueblo no demanda las respuestas bueno les es más fácil ocultarlas. Somos todos tenemos que entender que el perjuicio que sufre Catamarca lo sufrimos todos y lo sufren las generaciones futuras. Lo sufren las generaciones futuras. Qué distinto hubiera sido digo si estos 20 años se hubieran aprovechado si se hubiéramos crecido por lo menos los departamentos que componen el oeste Belén Santa María Andalgalá Tinogasta Juan Carlos en el mundo todo es minería esta mesa las patas de esta mesa sus cámaras el celular que tanto usamos todo la cal para hacer las casas todo es minería absolutamente todo y nosotros hemos tenido la materia prima en nuestra tierra y la verdad que miren nuestra provincia hoy las necesidades que tenemos es lamentable y la dependencia del gobierno nacional siempre totalmente cuando no debería ser así y Aguarrica por ejemplo que está pasando bueno no existe el consenso social es muy distinto a Aguarrica porque bajo la lumbrera era de la provincia Aguarrica no pertenece a una empresa privada una multinacional privada o sea que los beneficios que puede dejar Aguarrica para la provincia son muy magros máxime si lo comparamos con la experiencia de la lumbrera que era nuestra pero además está más cerca de la población y puede infectar el río Andalgalá el río Andalgalá y la cuenca del río Andalgalá que pasa por Andalgalá por Andalgalá es necesario entender también cuál es la contaminación porque ese es un cuerpo mineralológico que de origen sedimentario se llama complejo farallón negro a conquija que está formado por materiales piríticos minerales piríticos que en definitiva son combinaciones de el azufre con los metales al movilizar esas masas minerales piense usted que para obtener 8 gramos de oro se debe moler mil kilos de esos minerales una tonelada ese movimiento genera la formación de sulfatos y sulfuros que son muy nocivos para la vida se combinan esos minerales con el agua y con el aire y genera una contaminación muy seria porque el azufre es un veneno además es importante que conozcamos el proyecto original preveía que se iba a construir y hacer una planta de fabricación de ácido sulfúrico ¿por qué? porque con esa planta ese ácido sulfúrico se iba a vender al mundo pero el objetivo de esa planta no era un objetivo económico era quitarle a las colas mineras prácticamente el 90% de sus contenidos de azufre ese era el objetivo esa planta no se hizo y se mandaron todas estas colas venenosas a un dique de colas cuya única condición era que tenía que ser estanco pero no no fue estanco tiene filtraciones tiene filtraciones esas filtraciones las captan aguas abajo de la Manao Bisbis en lagunas de captación que retrobombean esas filtraciones al dique de colas esas lagunas también tuvieron filtraciones así que hicieron grandes pozos de nuevo con el sistema de retrobombeo para retrobombear las lagunas y de nuevo al dique de colas la pregunta ahora es la siguiente ¿qué va a pasar cuando se cierre la mina? ese sistema de retrobombeo ¿va a avanzar? ¿va a seguir funcionando? ¿o lo van a parar? y las respuestas las dos posibles respuestas a eso son muy graves bueno los andagaleses saben eso y temen de esa situación en agua rica ya sobre un río que pasa por su ciudad ¿cómo no lo vamos a entender? ¿cómo no nos vamos a solidarizar? si lo único que están haciendo es defendiendo su vida muy bien bueno diputados vamos a ir a una pausa veo como son los tiempos tiranos ¿no? sí señor y luego vamos a regresar para seguir hablando de otros temas también que son muy pero muy importantes para todos los catamarqueños vamos a una pausa y luego regresamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver